Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo Después de todas las veces que me habéis dicho Diana, ¿te han dicho alguna vez que te das un aire a Kat Von D? Dios mío, eres igual que Kat Von D Y yo os lo agradezco en el alma porque es una mujer que me encanta, me parece bellísima Pero no creo que sea así En cualquier caso, hoy les voy a dar la razón Y me voy a convertir en la Kat Von D de saldo Música Bueno, 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 bueno Bueno, como ustedes saben, a mí el tema tatuajes me encanta Yo me haría 250.000 pero no hay dineros y no tengo yo tanto coraje y valentía para ponerme toda llena Yo ya llevo algunos tatuajes de serie macarrónicos, tipo las estrellitas aquí Tengo una calavera de colores en la espalda, otro en la baja espalda Bueno, en fin, ustedes ya saben Pero claro, que todos sabemos que Kat Von D va llena de tatuajes Y para poder parecerme a ella correctamente Voy a tatuarme aquí en vivo y en directo Yo sola, a mí misma y ustedes lo van a ver todo Con aparatito, con agujita incluida Desde Semink me han mandado dos tipos de tatuajes Con aplicaciones diferentes Y ya que han tenido a bien Darnos este detalle Para poder hacer esta fantasía de vídeo Les voy a dejar en la cajita de información Un código de descuento máximo DIANINA Por si ustedes están interesados en tener un 10% de descuento Comprando estas cositas Como sabéis, me gusta empezar suavecito Y que la cosa vaya increchando Que nos vayamos todos viniendo un poquito arriba Así que comienzo con esta carpetita Que contiene en su interior Cosas muy perversas Vamos a retirar a esto de aquí para el final Y os enseño todo este porrón de tatuajes De aplicación tipo calcomanía Como los tatus que te venían en el bollicao Cuando eras pequeña Exactamente igual Pero con un poquito más de glamour Y macarrerío He seleccionado La creme De la creme Lo que yo realmente Si tuviera lo que hay que tener Me pondría Tenemos calaveras máximas Tipo como lo que llevo en la espalda Me encantaría ponérmelo Aquí en el brazaco Cosas pequeñitas Chicas pin-ups Rosas, dragones, gatos Fantasías de rosa mix calavera Para ponernos en los pechitos Un lobo Ella La macarrada Hay mucho que aplicar Así que nos ponemos ya mismo al lío Porque lo siguiente va a ser muy, muy, muy fuerte Les voy a comentar la duración de este tipo de tatuajes Porque depende de que parte del cuerpo usen ustedes dura más o menos Por ejemplo, dedo y mano entre uno y dos días Alrededor de la oreja, cuello y piernas entre tres y cinco días Y espalda, hombros, pechito entre tres y siete días Yo creo que depende de donde te frotes tú más o menos Donde te laves más habitualmente Es normal que dedos y manos Que nos las lavamos cinco, seis, siete, diez veces al día Las que se van a menester Pues dure bastante menos La aplicación es muy sencilla Con la piel bien seca y limpia Sin haber aplicado cremas ni nada anteriormente Seleccionamos el tatu perfecto En este caso, la calavera macarrónica Lo quitamos de su envoltorio Retiramos el precinto protector Para esto hay que tener muy buen ojo, ¿eh? Porque luego no lo puedes despegar Tienes que apoyar directamente el dibujo En la parte del cuerpo donde quieras que se quede En este caso, quiero que se me quede la parte exterior del brazo Y presionamos Hay que coger una esponja Que si no tienes un estropajo del Lidl Va benísimo igualmente Lo humedeces Y apoyas encima del papelito Humedeciendo todo y empapándote Tienes que ponerte una toallita debajo Hasta que más o menos ves que se transparenta un poquito El dibujo Ahí estamos Esperamos entre 20 y 30 segundos Para que transfiera bien el tatu a nuestra piel Y retiraremos Podemos jipear así un poquito Que ya se ha quedado pegadito en la piel Así que podemos retirar Y seguir on fire Este lo he hecho así despacito Para explicarles cómo funciona Pero ahora vamos a tope de power Ahí estamos Ahí estamos Mira, 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 mira Oh yeah Oh yeah New tattoo Señoras y señores Oye que estaba yo aquí de cachondeito Que si la calcomanía del bollicao Ya hubiera querido yo Que la calcomanía del bollicao Fuera así A ver, hay que ser sinceros Tú esto lo miras de cerca Y se ve que es una calcomanía Si fuera un poquito más mate Sí que parecería más un tattoo real Pero ni tan mal, ¿no? Que me vengo arriba Vamos con el resto del cuerpo Que no puede faltar en el brazo De una buena macarra Con un espíritu bien dark Un lobo O dos Esto es para el antebrazo Muy on fire Me estoy poniendo todo lo que hubiera querido ponerme yo Pero ahora Ella Gozando como una enana La tatuadora Mirada de acero azul Ni 30 segundos ni nada Vamos a ver si esto se ha adherido No Vale, 30 segundos Ella Parece sencillo Pero tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel Vamos a ver si ya está ¡Eh! ¡Avemus lobo perverso! ¡Uh! Señoras Es que imagínense ustedes Esta situación de Me tengo que ir algo a chela A cualquier festival A darlo todo Y me apetece ir tatuada hasta las cejas Pero que no sea para siempre Te plantas tu lobo Y eres tu flamas Eres la reina del festival Y si te plantas dos Bueno Veneración máxima Creo que voy a quitarle La marca a esta China Porque esto tiene pinta De quedarse también en la piel La aplicación es Súper rápida O sea Tarda más en maquillarte Que en ponerte esto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Señoras y señores O sea Pues me mola mogollón Verme el brazo tatuado, ¿eh? ¿Me ven tu match macarra o qué? Déjenme por favor en comentarios Uno Si les está gustando Verme tatuada máxima Si ustedes ya van súper tatuadas Si no les gusta nada O les encantaría Pero no se atreven Voy a seguir Por la mano Que es una zona Que me encantaría Llevar tatuada Pero siempre he pensado Que me cansaría De vermelo tanto Pero no voy a perder yo La ocasión De ponerme un ciervo Con sus correspondientes Hojas rosas En la manita Esto es una mezcla Entre macarreo y kitsch Fantástica Fantástica Ya está Ya tenemos al ciervo Qué bonito, tío ¡Ah! Me encanta en la mano Queda súper guay De verdad Que si no fuera Por el brillo Que tiene esto Es que da el pego Que no veas Vamos con las florecitas Voy a ponerlo En este dedo Con la esperanza De que se quede bien Contorneadito aquí En superficie lisa Todo es muy fácil Aquí vamos a verificar Efectivamente Cuál es la potencia De adhesión Ok Parece que ya está Despegando solito Aquí lo tenemos ¡Uh! Se ha quedado Se ha quedado Espectacular A la primera Sin ningún esfuerzo Oh yeah Esto ya está empezando A tomar una forma Muy correcta Antes de empezar Al siguiente brazo Vamos Con el pechito El pecho Es una zona Conflictiva Porque creo que queda Súper estético Y genial Los tatuos en el pecho Al igual que Un collar Uno corto Uno largo Que te adorna Y te viste mogollón Pero Siempre me ha dado Respetillo Porque digo Y si Y si en algún momento Quiero ponerme Algún tipo de prenda Que no le pega Un collar Te lo puedes quitar Siempre Pero el tatu No te lo puedes quitar De un día para otro Pero por otro lado Dices Que cómodo es Ir siempre vestida Por aquí Que te pones Una camiseta De tirantes Cualquier cosa Y ya vas ahí tú Tomona Que no te maquillas Que no nada Camiseta básica Gafas de sol Y con tu tatu Es que ya estás vestida Realmente El siguiente Que me gustaría hacerme Es en el pechito Mis padres En este momento En plan de Diana What are you telling me Para de tatuarte Por lo menos Con esto Voy a hacerme una idea De si me quedaría bien O qué Vamos a ver Os he dicho Que voy a ser La Kat Von D De saldo Y así va a ser Tijeritas de la cocina Y estropajito Del líder Always Aquí estamos Ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy Que se me ha ido Todo el agua Por el canalillo Ah Queda chulísimo Me encanta Necesito hacerme Este tatuaje Right now Además Que pega con las estrellas ¿No? Voy a coger Estos tatuajes Pebes Que son una réplica De este grande Pero en chiquitín Para poner uno A cada lado Vale Empiezo ya a ver Cómo se transparenta El tatuaje Allá abajo Mira, mira Si es que se va solo Se va solo Oh yeah Oh yeah Me los he puesto Un poco malamente Tri tri Tra tra Pero bueno Este se ha quedado Un poquito más alto Pero en la irregularidad De las cosas Está la belleza Si fuera Totalmente Perfecto Una parte Y la otra No sería tan correcto Parecería falso Así parece más auténtico ¿No? Ay me está encantando Verme en look Ay, ay, ay Ella Ella Mira, mira, mira Mira Y para esta zona Voy a utilizar Un gato negro Con rosas Un dragón Con rosas Y una rosa ¿Lo tenemos? Lo tenemos Lo tenemos Uh Ay que se me levanta Vale Ya sé dónde voy a poner El dragón En la papada Papada tatuada Papada feliz ¿Qué me diferencia A mí de Kat Von D Que somos dos gotas De agua Que yo estoy gorda Ella no Pues por eso Ya nos ha puesto Un tatuaje en la papada Porque no la tiene Porque si la tuviera Se lo pondré Oh yeah Me encanta Mira Mira el dragón Creo que me estoy viniendo Tan arriba Que me voy a hacer Todo este brazo también Para que quede todo Muy completito A mí me está gustando La experiencia Voy a ver Voy a ver Con todo completo Cómo quedaría Y ustedes lo ven Ya Bueno Y estas son Las pintas máximas Con las que me he quedado Que ya les digo Que me parecen Fantásticas Me flipa viva Este look Hasta arriba De tattoos Bueno Lo he finiquitado Con estas tres cositas En la frente Porque como no tenía Estrellas como las de Kat Von D Pues he cogido Tatuajes chiquitines Y he hecho Tip 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 Para que le dé Ese rollo Una rosita Al final Me la he puesto aquí Con mucho flow Y el brazo Para diferenciar Una mano de la otra He decidido ponerme Estos pavos reales Y una mariposa Podría decirse Que le dan como Armonía a la manita Uno entrando en el dedito Y se diferencia Para que no haya tanto color Que rompa un poco El color Por aquí tenemos Una chica pin up De pelo negro Con su serpiente Reglamentaria Y la rosita Debajo de ella Debajo de ella La serpiente En plan chunga Con tribal debajo De estoy en los 90 Y no he salido todavía Y por aquí tenemos A medusa Para protegerme del mal Y toda la gente Que quiera mirarme Echando maldiciones Que se me convierta En piedra Y el hombro Me lo he visto así Como un poco desnudito Acostumbrado a verme Aquí las estrellitas Y he dicho Pues mira Le pongo estas tres cosas Chiquitinas Que es tipo una brújula Un mandala Y la manita de Fátima Y así pues le da El rollito final Para concluir No el vídeo Este tipo de tatuaje Y calcomanía Porque atención Señoras y señores Que me he dejado libre Los antebrazos Porque voy a poner a prueba Los tatuajes caseros Con aguja Que nos gusta un drama Se piensa que me voy a rajar Yo aquí en vivo Y en directo Es esto A ver He sido fiera la verdad Aquí hay una aguja Que no pinche Es otra cosa Que esto es para la fantasía Para que tú te creas Tatuadora máxima Que lo vibres Que lo vibren ustedes también Pues vamos a ello Esto es muy sencillo Y además es mágico La particularidad De estos tatuajes Es que no los ves De manera inmediata El producto que hay aquí dentro Es transparente No es tinta negra Es tinta transparente Que al cabo de 5 horas Empieza a aparecer Y solo después de 24 horas Ves el tatuaje real 100% negro Voy a aplicarlo Para que ustedes lo vean Y mañana Cuando hayan pasado 24 horas Yo vuelvo aquí Grabo el resultado De paso vemos Como están el resto De las calcomanías Después de haberme duchado Si siguen Si no siguen Y ya pues Terminaremos el vídeo Voy a elegir este modelo El de la plumita Con los pajaritos Así que retiramos Primero la parte blanca Ahí estamos Y esta parte Nos la tenemos que pegar En el antebra Por ejemplo Y ahora Que la tenemos bien pegada A nuestra piel Retiramos El plástico Protector Transparente Y ahora hay que echarle El producto En el interior Para dibujar Nuestra pluma Con pajaritos Que me gusta Hablar lento Para ponerme dramática Y hacer pausas Intensas Esto tú lo echas Vas echando truñitos Y atención Porque en el kit Te viene esto Pero no te vienen bastoncillos Que los necesitas Para esparcir tú aquí tu gel No pasa nada Si te pasas No hay que tener mucha precisión Porque para eso Está la plantilla También os digo una cosa En el kit Mira, mira, mira Arte Vienen unas toallitas Con alcohol Para que te desinfectes La piel Antes de hacer esto Yo como ya venía Duchada y desinfectada De casa Pues no lo he utilizado Y también Uy los guantes Que se me ha olvidado Ponerme los guantes Como yo me manché La mano ahora con esto Bueno Ahora me los pongo Y hago el paripe Como debe ser Y ya Profesional Mientras se va secando El gel De esta plantilla Cogemos toallita de alcohol Que dice que es 75% Alcohol etílico Desinfectas el área Te pones tu guante Oye, mira Es un guante bueno Sí Necesos de plástico Mucho fino Como los del tinte Es cálida tatuadora Mira, mira, mira Mira Bueno Para esta zona de aquí Voy a elegir el corazón Con los latidos Bueno Con el ritmo cardíaco Aplicamos el gel Así Y esparcimos Con el bastoncillo Y vamos dejando secar Este de aquí Ya está bastante sequito Y He visto las instrucciones Que hay que retirarlo De un golpe seco Así que vamos a ver Si retirándolo De un golpe seco No se me queda la mitad Uno Dos Y Casi Se me ha quedado Un cachito Claro Porque estos tatus Con tanto detalle Es complicating Y este de aquí Pues nada Vamos a ir dejando secar Y mientras tanto Seguimos con el otro antebrazo Ahí está Mira, mira, mira Mira, perfecto ¡Toma! Voy a dejar el brazo Un poquito así Hasta que se seque Y nada Iba a decir Nos vemos mañana Pero nos vemos en un segundo A ver qué es lo que ha pasado No han pasado 24 horas Han pasado 48 ¿Y por qué han pasado 48? Porque han habido acontecimientos Muy chungos Y necesitaba confirmar Que el drama Me está acechando Como estarán viendo Por las partes de mi cuerpo Que se ven Las calcomanías Como era de esperar Sí que se van correctamente Y el gel transparente Efectivamente funciona Muy bien Demasiado bien ¿Tienen ganas de verlo? Prepárense Para ver la transformación De la Kat Von D de Saldo En la Kat Von D poligonera Voy a intentar Relajarme un poco Y hablar de las calcomanías Con una sonrisa en la cara Como pueden ver La calcomanía de la cara Desapareció Nada A las 4 o 5 horas Ya no estaba La grasa de la piel Empezó a salir Y eso Se empezó a hacer pelotilla Tanto el cuello Como la papada Como el escote A la primera ducha Salieron Tengo que decir Que la primera ducha Fue con esponja Saben que a mi me gusta Un froti froti Bien Para estar bien limpia Y además Y además utilizando exfoliante Cremosito Y todo salió Súper bien No me pregunten El por qué El brazo derecho Se me fue súper bien Tanto las manos Eso nada Como la cara De las 5 horas De las 5 horas De tanto lavar Me las se fueron Como el antebrazo Como medusa Pero medusa Se ha quedado Un poquito aquí Cuarteada Hay unos cuantos gránulos Pero ahora les voy a decir El tip Que he descubierto Para eliminarla Por completo Sin tener que dejarte la piel Porque claro Yo estaba rascando Rascando Y digo Es que si rasco más Voy a llegar al músculo O sea Voy a parar Y con el brazo izquierdo Curiosamente La calavera Tiene mucho más residuo También después de dos duchas Con scrub Y no he conseguido quitarla Solamente frotando Y exfoliando Lo mismo me ha pasado Con el antebrazo Con los lobos Se han quedado Un poco difuminados Y como apreciaréis La carita del lobo Tiene una mitad Perfectamente quitada Y es por el tip Que he utilizado Es tan fácil Como coger Tu botella de alcohol De 96 grados Deli plus Que no me falte Que aunque yo viva en Italia Soy tan friki Del mercadona Que me traigo Hasta el alcohol Ustedes se reirán Pero me cuesta muchísimo Aquí encontrar El alcohol puro El alcohol palacerías Algodón en mano Chorretón de alcohol Y pasan Delicadamente Por el tatuaje Sin necesidad De Arrastrar Haces así Tiquitiquitiquiti Mira, mira, mira Si es que se va súper fácil Desaparece Súper bien Las calcomanías Para mí Son de High quality Realmente no son Como las del bollicao Porque si tú No le frotas No se van Si que es verdad Que en los brazos Por ejemplo Si yo no lo hubiera dado Con la esponja fuerte Hubieran aguantado Yo creo que Tres o cuatro días En perfecto estado Y luego ya Hubieran decaído Pues porque la piel muda Ustedes saben Las cosas de la regeneración Pero hubiera aguantado bien Hubiera aguantado bien La cara, ¿no? La cara En el mismo día Se te va Y si tienes la piel grasa Ya No te dura eso Ni una hora Y al igual que en la cara Pasa con El cuello Y el escote Es una zona En la que yo Pongo muchísima crema Al igual que en la cara Me la hidrato muchísimo Y entonces Creo que por eso también Con dos rascaditas Salía absolutamente todo Pero en cualquier caso Si no hubiera rascado Yo creo que un día entero Si que me hubieran aguantado En perfecto estado O sea La valoración final De las calcomanías Es que para ser calcomanías Están Muy bien No puedo decir lo mismo Del gel Vamos con ello Claro, para ustedes Han pasado unos segundos Pero yo llevo 48 horas Viviendo El drama real De mi vida Yo me fui de aquí Sin nada en los antebrazos Un gel transparente Ya está La piel lo absorbió Y no se veía nada Me fui a dormir Y lo primero que hice Antes de levantarme de la cama Fue a revangarme el paillama Y ver que había sucedido Esto es lo que ha sucedido En ese momento Pegué un grito Que desperté A toda la finca No solo apareció esto Más negro Que mi alma Sino que además Ella Inteligente Lista Nada bruta Al no ponerse guantes Y tocar Ese maldito gel Transparente También tengo los dedos Manchados de negro Y al no dejar Secar bien El gel en el brazo Y estar así Sin moverme Tengo unos malditos Manchurrones negros Que parece que me haya vuelto loca Con un rotulador permanente Y se puede apreciar perfectamente El movimiento de Hago cosas con el gel puesto Lo vuelvo a abrir Lo vuelvo a cerrar Y se me quedan Las dos plastas negras Aquí Y aquí también Esto ha sido muy gratuito O sea Esto era un poquito de gel Pero claro Como tenía la plantilla puesta Y encima de la plantilla Había también gel Yo hice así Ella lista Maravillosa La fantástica Y aquí lo tenemos ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esto no se va Hasta dentro de 10 días Y lejos de irse Hoy Que es el segundo día Está más negro que ayer Ahora mismo pensar Bueno Diana ¿Cuál es el drama? Tú vives en Italia Allí sigue haciendo frío De cuyos Donde tú vives Tú vas a ir con manga larga Y nadie se va a enterar Y la realidad Es que Mientras yo estoy grabando esto El momento real de mi vida Que es este Es que en dos días Tengo que irme a España A hacer un meet and greet Y esto no se me va a ir Así que nada Ahora deprisa y corriendo Cuando ya tengo Todo organizado Que ustedes saben Que me cuesta un montón Decidir Que ponerme para un evento Porque son demasiado bellos y bellas Y me ponen un nivel increíble Que vienen todos súper arreglados Y súper guapos Que digo Jolín es que Yo no puedo ir como una por diosera Que falta de respeto Hacia mi gente Que viene divina Pues ahora Voy a intentar ser positiva Vale decir Vale Diana No puedes hacer nada con esto No se te va a ir Por mucho que te frotes Así que asúmelo Asume que eres una pedazo de bestia Y una pedazo de bruta Agradece al cielo Que no se te iluminó la mente Y decidiste ponerte los del gel en la cara Porque eso hubiera sido Para echarme de comer aparte Y nada Simplemente organízate Para encontrar un conjunto De manga larga Y rezar Para que en el meet and greet No hayan 40 grados a la sombra Y se te descubra Todo el pastel Si conocen alguna solución Para eliminar esto Raudo y veloz Déjenmelo en comentarios Sé que será tarde Para mí Pero no para ustedes Si hay alguna que se encuentre En esta situación Puede verlo Y bueno Intentaré dejar un comentario Fijado en este vídeo Porque habrá pasado ya el tiempo Diciéndoles Cuántos días Han pasado Hasta que he conseguido Recuperar El blancor de mis brazos Voy a intentar Ser muy objetiva Con mi conclusión Sobre los tatuajes en gel Si yo no hubiera sido Una bruta Hubiera tenido paciencia Y hubiera aplicado El producto Con más delicadeza Hubiera quedado Muy correcto Realmente funciona Se queda todo Negro, negro, negro Y perdura Ya se lo digo yo Que ni rascándote Lo más grande Así que El producto es correcto El producto está muy bien Si lo usan correctamente Y con guantes No Se olviden De los guantes Muchas gracias A Semin Por sus tatuajes Me acordaré mucho de ellos Cuando esté en España Si les ha gustado El vídeo Denle a like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día En cualquier caso Hoy En cualquier caso Hoy les voy a hacer caso Venga Reduzgancia Ahora antes de Uy He tocado el micro Está empezando a dilupiar Voy a coger Los La verdad Que el dragón Es horrible Y fío Pero con ganas Es tan fácil Como coger Tu volte El teliclus también Mira, mira, mira Hablo de maldiciones La ambulancia La ambulancia La ambulancia ¡Gracias!